Lo que más me parte es que no hay día que no se pase y piensa en ese martes Ya sé la caguez y pues bueno la caguez y me pebo los cerezos y me duele la cabeza Estoy crudo sin un peso, yo no me sabe rico el estornudo sin tus besos No es mamada pero según esto quería ser rapero Vivir la hard knock life, llenar el cajero Bueno entonces les voy a contar como es que el rap me vino a atraparse Bienvenidos al programa de reducción de peso Particularmente yo me acuerdo de un verano que ahorita estábamos hablando Dijimos que es el 90, fue el verano del 90 Yo me acuerdo que ese verano todos bailaban rap Todos bailaban, afuera del cantón nos poníamos a bailar, se juntaba toda la banda Había retas, entonces fue el baile, nosotros se enganchó el baile Y yo creo que lo más importante es que me tocó estar con estos, o sea ver a estos cabrones A mí me tocó ver a estos cabrones antes de que yo rapeara No era como fantasear ver a un 50 cent en la tele No, yo estoy viendo un güey de aquí rapeando Y es como que chingados, ese güey puede rapear y yo también puedo rapear Fachas, marcas y cruz, su logo como el cristiano su cruz Son compas, hacen ritmo, quieren golpearte continuo, darle historias a Tarantino No, no tengo todo, pronto toco fondo, solo busco oro, dicen esos que yo odio Yo no multiplico mi pandilla por Facebook Suck mi team, el cómplice del crimen, mendigar los beats a ti siempre se te hace fácil El rap es como un homenaje a la letra y a la lengua por sí mismo Es palabrear por palabrear, es un homenaje a cada sílaba, a cada renglón Es algo complejo Te podemos explicar ahorita cómo se va a escribir Con qué rimas y renglones tienes que caer Pero a pesar de que te lo explique, no lo va a poder hacer todo el mundo Con contenido explícito grito mi torbellino No tomo líquido, pero el micro tomo ilíquido Con mi flow sonidos fornidos por kilo Contigo movidos, no niño, los miro dormidos Domino mi voz fordico beatbox, oh Dios Cocino tocinos torcidos con ritmo hip hop Mi dolido oído olvido motivos, no Yo los vivo, el BBB, oí himnos divinos Los inmovilizo, improviso, cómicos, oxizos Los guiso, los piso, los tiro por el quinto piso Conciso, aviso, así soy sir Yo sí sé surcir estilos, hacer surfing sobre skill Me siento al cien y siempre sé qué decir Somos swing, siéntelo, solo déjate abducir Novato, novato, cabrón nato Si ataco suena hardcore, traigo a hanko que los backups No, no son maquetas lo que yo saco Son bombas sonoras con forma de disco compacto Hardcore, coreándome al borde del infarto Señores ya encendieron los motores del barco A por den orden joven o se lo come el lagarto Competidores lloren, yo les di dolores de parto